Desde el año 97, el fútbol y el deporte está acompañando a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Muy prontamente, ustedes tal vez vean cómo la selección de fútbol vuelve a acompañar a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo en la restitución de sus nietos. Acá, como decíamos recién, estamos viendo como que desde el deporte, esta inmensa caja de resonancia que es el deporte, se puede luchar para que nuestros hermanos, nuestros jóvenes que estamos buscando, ayuden a recuperarlos. El deporte se lo puede ensuciar, se lo puede transversar, pero también es una herramienta maravillosa para el desarrollo humano y para la lucha de los pueblos. Los mundiales de fútbol fueron siempre utilizados en términos políticos. No solo por dictaduras, como sabemos las dictaduras son más groseras, también por las democracias. Y el fútbol fue siempre, como toda pasión popular, fue manipulada por el poder, intentó ser manipulada por el poder. Mi primer mundial, mi primera experiencia fuerte de trabajo fue justamente el mundial 78. No tenía ningún tipo de militancia política, mi familia tampoco la tenía, y para mí el mundial 78 fue como una observación. Digo, los ojos se me fueron agrandando. Acá pasa algo más que fútbol, pero no sabía exactamente bien qué. El fútbol es de la gente, no es de Videla el fútbol. Entonces, ¿por qué no se podía celebrar un gol del 78? ¿Y por qué no se podía denunciar a la dictadura? Como siempre, a mí me gustan unas frases que todos sabemos que a Kempes le decíamos el matador, pero todos sabíamos que el asesino era Videla. Y si no lo sabíamos, en ese momento lo supimos. Porque los goles, ¿cuánto tiempo ayudaron a tapar el horror? Fue apenas. Entonces, ellos creyeron que se iba a montar todo un proyecto político, y por eso fue Macera, que era el integrante de la Junta que tenía más ambiciones políticas, el que más impulsó el mundial 78. En el 2002 teníamos una selección que llegaba como favorita a ganar el mundial. Y los meses previos, recordemos que veníamos de diciembre del 2001, cinco presidentes en un mes. Los invito a que lean los analistas políticos de aquel momento, y decían, más o menos, lo único que falta para que este país desaparezca de la faz de la tierra, deje de existir como una nación, es que nos vaya mal en el mundial. Esto es lo que decían. Bueno, a Argentina efectivamente le fue mal en ese mundial. Primera rueda eliminados. Para nosotros, este tipo de contenidos son fundamentales, estuvieron, están y van a estar siempre en nuestra pantalla. Un poco la síntesis de la existencia y de la razón de ser de Deporte B tiene que ver con tener este tipo de contenidos, con tener a la NBA, con tener al mundial, que no sé si saben que vamos a transmitir los 64 partidos de mundial en vivo y en HD, en Deporte B, y eso realmente nos pone muy orgullosos. Y también en tener contenidos como los especiales de los Juegos Evita, que se estrenan justamente esta semana. O también hacer transmisiones de eventos deportivos que no están en las señales comerciales, porque las señales comerciales tienen otro objetivo, y está bien. Esto no necesariamente tiene que ser una crítica.